En este año que corre en Chihuahua no hemos encontrado, salvo la nota que salió en una investigación del doctor Rocha en unas ladrilleras por aquí del sur de la ciudad la semana pasada, en donde encontró trabajo infantil y de inmediato, gracias a esa intervención del gobierno del estado, cesó el trabajo de los infantes.